Bueno, agradecer a cada uno de los más de 30 anotados que en solamente 40 minutos se han anotado para el sorteo del Fernet Branca que ya hemos realizado de Fernando Buenaga, de Bebida. Antes de los saludos los presento, antes de los saludos al señor Germán Gatica del Delfín. ¿Cómo anda, amigo? ¿Todo bien? Hola, buenas tardes. ¿Cómo andas, Manuel? Todo de 10. ¿Todo tranqui? Sí, todo bien. ¿Está lloviendo afuera o no? No, no, no. No. ¿Está lindo para tirar las líneas hoy o no? Hermoso. Sí, la verdad que sí. ¿Me debe la...? Tenemos que ir, ¿no? Tenemos que ir. Antes del fin de año. Me la debo yo todavía, imagínate. Es verdad. Imagínate. Sí, sí. Y después tenemos que ir a hacer un par de imágenes y algunas tomas al Lago San Roque o otro lindo espejo de agua para tener algunas capturas de pesca embarcada. Vamos con los mensajes. Marisa y José de Villa de Lina, los mejores de Carlos Paz. Bueno, un beso grande. Feliz día para todos. Feliz día a la Villa Deportiva que tan gentilmente acompaña al equipo de Humboldt, el Team Villa Carlos Paz. Y ahora la agrupación de mujeres deportistas. Saludo a Miriam Karina Calderón. Y bueno, cerramos las líneas y es más, ya hicimos el sorteo. Participo por el sorteo del Ferret Facundo 351. Ya hemos realizado el sorteo con la producción acá en el corte. El ganador es Jorge Cejas 753. Lo tiene que retirar en Los Gigantes 553 desde las 17.30 horas en adelante. Así que le agradecemos a todos los que han participado, pero el ganador es Jorge Cejas Jorge Cejas 753 se lleva bebida Fernando Guggenaga, se lleva un Ferret espectacular para disfrutar con amigos. ¿Usted toma Ferret, Germán? Sí, un poquito. Tranqui. Un bajativo. Bien ahí. ¿Más vino o no? Con el asado. No, no, no. Tranquilo. No, tranqui. ¿Cuánto años tiene, Germancito? 50. ¿Está intacto? Los primeros 50. Los primeros 50. Y también tiene su historia en el fútbol, Germán Gatica, ¿no? Contale un poco a la audiencia. No, no, no. Pero pasamos una parte nada más que meramente de amigos. Nada profesional. Pero ¿quiénes fueron los amigos? A ver, contale. Contale un poco a la gente. Gente que juega, gente que realmente es futbolista. Fernando Pesci, ¿por ahí los chicos? Fernando, Oscar Cámara, Néstor, el Tara, Quique Martina. Qué buenas épocas, ¿no? La Cata, el Beto, gente que juega bien. Juega realmente bien. Y me parece que me quedo con la etapa suya del fútbol y no tanto la actual. Me parece que antes había más juego, más técnica. Ahora es más de lo físico, ¿no, Gato? Y hoy sí. Hoy totalmente así. Hoy totalmente así. Germancito, ¿por qué la pasión por la pesca? Bueno, ¿por la familia? Porque fuiste al lago y tiraste una caña y dijiste, esto es lo mío. Mis padres arrancan su historia en el otro extremo del lago, que es en Vialema C. Así que, bueno, creo que ahí toda la familia era devota de la pesca. En esos años era una actividad que se realizaba muy habitual, al menos en nuestra familia. Y de ahí arrancamos. Tíos, primos, y todos yendo al lago desde los cinco años que pesco en este lago. Y bueno, acá estamos. ¿Y cómo lo ves en la actualidad al lago? ¿Y cómo lo ves a la pesca deportiva? El lago sigue siendo siempre una incertidumbre. En este momento hablamos de otra cosa, estamos con otro tema y uno le saca un poco la vista a lo que es el lago en sí. Y lo que tiene este lago es que siempre te da un respiro. Es increíble. Siempre está al límite, pero bueno. Bueno, lamentablemente todavía las políticas públicas me parece que falta que se encarguen en serio para poder sanarlo de una buena vez, ¿viste? ¿Y crees que se va a dar a corto plazo? No. ¿O está complicada la situación? No, esto es un trabajo a muy largo plazo. ¿O sea, capaz que no estemos nosotros en el sismo? Quizás no. Quizás no. O sea, el tema de la sanidad del agua creo que es primordial. Obviamente, Córdoba vive en nuestro lago y hoy sería importantísimo, o sea, indispensable que esto tuviera condiciones. Pero bueno, la condición del lago es esta. Yo creo que cada vez se necesita más trabajo para poder sanear y sobre todo potabilizar el agua que la gente de Córdoba consume. Entonces, el tema pasa por ahí. Mirá, mirá estas imágenes, Gato. ¿Cuándo vamos a volver esto a verlo? ¿Algún concurso? No, esto lo vamos a ver en el verano o lo vamos a ver nuevamente. Sí, sí. ¿Te asegura? Sí, sí, seguro. Verano 2021. Sí, sí. En el verano lo vamos a poder ver y seguramente vamos a poder desarrollar. Imagínate en un concurso donde ahí tenían no menos de 300 personas desarrollando actividades. Entonces, bueno, eso no va a variar. No va a variar. Creo que este tipo de actividades tendrían que ser normal que las pudiéramos realizar. Hicimos la nota en la radio. Es impresionante la repercusión que ha tomado y esperemos que esta la tenga también. Es impresionante la cantidad de amistad que te da la pesca. Sí. Y me llamó la atención, me quedó el número, ¿es verdad? ¿5 millones de personas, me dijiste, de todo el país practican la pesca? Sí, sí. Aproximadamente hay 5 millones de personas que hoy desarrollan esta actividad. O sea, que es lindo. Te da muchas cosas la pesca. Te olvidás de los problemas y demás cosas. No, más allá de la actividad que tenga cada uno con la actividad, o sea, que a uno lo saca del entorno y sobre todo, bueno, en cualquier momento, ¿no? En estos tiempos más aún, pero en cualquier momento, la pesca te conecta de otra manera y después, bueno, la gente que se va sumando a la pesca, el desarrollo, la actividad, hace algo un poco más global. Entonces terminás generando amistades, teniendo buenos grupos, generando amigos y fundamentalmente esa parte, ¿no? El compartir con amigos, creo que eso es una de las mejores, de los mejores premios para esto. Miren lo que le pone su señora, que se había anotado para el Fernet, mirá, no sabía. Silvia es su señora. Sí, sí, le gusta más el Fernet que a mí. ¿Sos un tipo sensible, gato? Porque si yo te leo esto y por ahí te pinta un lagrimón. No, soy sensible, sí, sí, seguro soy sensible. Uno está sensibilizado hoy por hoy, sobre todo con el momento que nos toca, por un montón de cosas, uno está sensible. Bueno, en otros tiempos me pegaron mucho más mis hijas, hoy sigo siendo sensible, así. Bien, escuchá. Vamos, gato. Estamos con vos para que sigas, vamos a poner la cámara número 3, estamos con vos para que sigas con tu trabajo y pasión, con ese profesionalismo, compromiso y disfrute que mostrás todos los días. Te amamos, Silvia, Rocío y Luli. Sí, sí, sé que son incondicionales, son incondicionales, son incondicionales en lo que yo desarrollo, así que realmente lo vivo de esa manera, lo siento de esa manera, mi familia me apoya en esto de una manera incondicional, entonces eso es fundamental para poder desarrollar la actividad. Claro, porque estás más afuera de tu casa que adentro. Sí. Porque tenés viajes, tenés excursiones y guías de pesca y demás cosas. Bueno, desgraciadamente hoy me tengo que limitar a lo comercial en Delfín Pesca y Aventura, en la calle Uruguay y nada más, y bueno, como tanta otra gente, tenemos cortada gran parte de nuestros trabajos, así que lo otro no lo puedo desarrollar. Pero tu pasión es ir al agua y tirar la línea y estar ahí horas y compartir amistad. Y nada más allá de que me apasiona lo que hago, de que me apasiona la pesca, de que vamos a estar en el negocio un montón de tiempo explicándote y tratando de que entiendas para qué son cada cosa de los artículos que tenemos ahí y brindarte un asesoramiento. En eso, lo lindo es estar practicándolo y viéndolo y estando y sintiéndolo en vivo. Entonces, sí, me gusta estar en el agua, me gusta guiar, llevar a la gente. Pude, creo que logré separar en estos tiempos que van con el tema de la actividad, con el tema de la actividad de guía, de pesca, pude separar el disfrute que siento al estar pescando yo, a lo que puedo sentir, que vos estés en la lancha y yo te estoy indicando cómo pescar y vos lo podés lograr. Y tengo la misma satisfacción de que vos saques ese pescado que estamos buscando, que bueno, eso me ha dado el tiempo también. Gato, me parece noticia la pregunta en la radio, ¿hay pesca indiscriminada en varios puntos del país y se está luchando por eso? Sí, 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 en la parte, todo lo que es la cuenca del río Praná creo que es la más afectada. Hoy por hoy, la verdad que esto es echarse las culpas para un lado y para el otro. La gente, yo entiendo que necesita subsistencia, pero lo que hace con el río, de la forma que lo hacen, a corto, no sé, creo que a corto plazo a este ritmo y con un río que tiene unas variables tan grandes como la bajante de este año que fue récord, entonces creo que el río no va a aguantar esa carga de pesca y esa cantidad de pesca. No es pesca, es simplemente matanza de pescado, hoy por hoy va a parar todo a frigorífico donde ya ni siquiera pescan por especies, simplemente lo que hacen es juntar kilos de pescado para generar harina de pescado y bueno, eso es no más. Bueno, acá en Córdoba no se realiza tanto, ¿sí en otras ciudades? No, acá en Córdoba lo que tenés, por momentos, primero que nuestros diques, hoy por hoy, desde que la parte inmobiliaria tomó fuerza, pasó de que los espejos de agua donde tenían algún poblado cerca, excepto Carlos Paz, que tenemos una ciudad en torno al lago, pero los otros diques como que no tenían grandes urbes cerca, entonces eso hacía que, bueno, había un poco más de lugares donde se podía desarrollar una actividad ilícita, en este caso, pero hoy por hoy vos tenés todos los bordes de los lagos de Córdoba, están urbanizados prácticamente, entonces tenés pocos lugares donde vos podés desarrollar una actividad de pesca furtiva. Distinto pasa por ahí en los ríos, en los ríos, en las sierras, hoy por hoy sí, escuchás, sabés, que se van haciendo, por ahí cada tanto se hace algún tipo de control y agarran a alguien, pero bueno, está todo siendo bastante más controlado. ¿Vale a su agua fría? Lo que estamos viendo es del 20 de marzo en adelante, Gato, con el tema de la supuesta flexibilización, pero no podés, si querés ir a otro lado no podés ir a pescar y demás cuestiones, y bueno, vos lo vís a carne propia porque querés ir a hacer una embarcada, no sé, a Laguna Chacicó o a otra laguna, y no podés realmente. Es que no puedo hacer ni una embarcada acá, te digo, o sea, hoy por hoy me complica totalmente, porque no podemos desarrollar la actividad como nosotros queremos acá, ni siquiera en los lagos de Córdoba. Yo entiendo por sobremanera el tema del protocolo, de los cuidados que tenemos que tener en estos momentos, en que sabemos cuáles son los riesgos, pero hoy por hoy creo que estamos aprendiendo todos a transitar con esto. Y bueno, la pesca no está exento, pero te diría que es una de las actividades, no dicha por mí, dicho por un montón de especialistas, las actividades del aire libre y desarrolladas de esta manera prácticamente no tienen casos positivos. Entonces yo sigo por la línea de que me cuesta entender por qué hoy no podemos desarrollar una actividad como la nuestra. No le encontré explicación. No, no, no le encuentro explicación, no le encuentro explicación para nada. O sea, estar al aire libre separado, por ende separado, porque no hay forma de pescar uno al lado del otro, simplemente necesitas distancia, entonces para desarrollar la actividad necesitas espacio. Para estar haciendo la actividad necesitas un lugar en el aire libre, entonces bueno, ese es el tema. Gato, ¿vas a tener reunión en breve con C. Bodrini para trabajar en conjunto a futuro con la pesca acá en Villa Carlos Paz? Sí, estamos ya el otro día en la radio habíamos charlado algo que estaba en contacto con Sebastián y bueno, ahora hemos tenido un par de juntadas más. Lo que estamos tratando de buscarle la vuelta, primero de buscarle un lugar a la pesca en Carlos Paz, que eso sería fundamental. Tenemos un espejo de agua, como tantas otras ciudades que tienen al lado y no tenemos un lugar predeterminado para desarrollar la actividad. Entonces, bueno, dentro del espacio físico, uno de los más lindos que tiene la villa, que es la costanera, estamos trabajando junto con Sebastián y varias personas más para poder tener nuestro lugar, el lugar donde podemos desarrollar la actividad. ¿Ya tenés pensado específicamente dónde va a ser? ¿Va a haber cuatro o cinco puntos? No, vamos a empezar por uno, la idea es empezar por uno y bueno, ver cómo se va andando todo esto, pero ya tenemos un lugar, si es posible, que Sebastián lo está analizando, así que cuando ellos nos den el ok, ya empezaremos a informar un poco más de cómo va a ser esto. ¿Por acá, por esta zona que estamos mostrando en este momento, Gato? Eso va a ser una zona delimitada, pero tiene que ser amplia, ¿no? Porque obviamente no va a ser de 100 metros porque tiene que haber muchos pescadores. Es que el día que se desarrollen ese tipo de actividades, como vos estás viendo ahí, esos son extraordinarios. Entonces vos tenés una actividad extraordinaria donde tenés 300 pescadores, que no es normal que todos los días pase eso. Lo que queremos es a las... Si vos te ponés a ver en la zona acá de Carlos Paz, hoy a la tarde seguramente vas a tener 30 o 40 personas pescando, donde las tenés agrupadas en otros sectores. Bueno, que esas 30 o 40 puedan estar en un lugar. En un lugar, y habilitados. Si quieren estar de la costa oeste, de la costa este de Carlos Paz, o sea, la zona de lo que es la costanera, lo puedan hacer, que haya un lugar determinado para eso. ¿Y la negociación viene bastante avanzada? Venimos bien. ¿Va a haber buenas noticias antes del fin de año? No, sí, sí. La idea es que sea en breve. Bien. Que bueno, después tendremos que pedir autorizaciones correspondientes, pero bueno, la idea obviamente, trabajando junto con la Secretaría de Turismo, poder lograrlo. Está dando una muy buena noticia al aire. Sí. Porque hoy, para dejar en claro, en la costanera, o sea, va gente porque necesita subsistir, pero en realidad no está habilitado. Mirá, hace ya 12 años va a ser que tengo el negocio, hemos estado siempre inmersos en esto, en el tema de lo que es la pesca, poder desarrollar la actividad y siempre la gente te pregunta, ¿puedo hacerlo, no puedo hacerlo, dónde puedo ir, qué permiso necesito? Entonces, bueno, estamos tratando de, antes de alzar la voz y de gritar siempre en contra de algo, nos propusimos hoy hacerlo al revés, tratar de buscarle la vuelta a esta situación. Entonces, la idea fue trabajar junto con el Seba, que era la idea para que él pueda agarrar y nos pueda apoyar en todo esto. Así que... Un tipo muy solicitado. Sí. Nos puede apoyar en todo esto, buscando el apoyo, le pusimos la inquietud sobre la mesa, pero a la vez le estamos tratando de buscar las soluciones, ¿no es cierto? Y bueno, en esto fue que se dio de esta manera, tratando siempre de ver, de no quebrar ninguna regla. ¿Cómo viene ahora la cuestión de protocolos? Se había habilitado, hubo marcha atrás, entre departamento y departamento no se puede, ¿qué novedad tenés respecto a eso? Porque hace dos o tres semanas ya está entacada la situación, hubo quizás marcha atrás con el tema de los contagios en Córdoba y gracias a Dios acá venimos bien. Sí, el protocolo de pesca hoy por hoy que rige para la zona nuestra es que las personas que pueden estar pescando hoy en el lago son personas de Carlos Pá únicamente, o sea, todos los linderos con el lago San Roque. Los de Viale pueden entrar por Viale, Siquima por Siquima, Carlos Pá por Carlos Pá. Esas son las personas que pueden estar dentro del lago embarcados, dos personas por embarcación con los permisos de pesca correspondientes. Y la pesca de costa es lo mismo, la pesca de costa es lo mismo, gente del municipio puede pescar acá, nada más. No te podés trasladar hacia otro espejo o no te podés trasladar si vos sos oriundo de Tanti y querés pescar en el lago, no lo podés hacer. ¿Y si vos querés ir a Cosquín, por ejemplo? No. Tampoco. No podemos desarrollar la actividad de pesca porque la actividad recreativa hoy por hoy está cerrada. Claro. ¿Y será abierto en breve? ¿Debería ser? La verdad que esto excede... No, la opinión es que sí, debería ser así, pero bueno, en esto seguimos siempre sin entender muchas veces cuáles son los números que tienen en cuenta a la hora de cerrar o abrir una actividad, cuál es el riesgo de nuestra actividad. Es como que no se mide con la misma vara. No, yo no tengo los parámetros, o sea, que me digan, mira, estos son los 10 riesgos que tenés por abrir la actividad de la pesca. La verdad, hoy no. Y ahí te quedarías tranquilo, si te las dieran y estuvieran y serían realidad. Claro, porque siempre terminamos de lo mismo, o sea, cuando son el tema de autorizaciones de lo que sea en el momento que fuese, o sea, yo apelo siempre al sentido común, al sentido común en todo y bueno, por ahí las autoridades de control muchas veces carecen de eso. ¿El permiso diario ya está desechado? Sí, el permiso diario, hubo un tema importante, una pelea importante con eso, porque sí, no correspondería que nos tuvieran que cobrar un permiso diario para poder pescar, porque la gente que hizo el pago anual de la licencia de pesca debería poder hacerlo y en principio eso había estado anulado, donde el pescador debía pagar 91 pesos para poder pescar y sacar una licencia diaria, siendo que ya habías pagado el año de pesca, entonces no podés cobrar dos veces el mismo impuesto. Aparte, cualquier actividad que quisieras desarrollar, mientras pasó todo esto de la pandemia, vos sacabas los permisos pertinentes, pero no tenían un costo monetario. La pesca tuvo un costo monetario de 91 pesos, tampoco lo entendimos. O sea, me da a entender y me confirmás lo que dijiste en la radio, que es un negocio muy grande la pesca entonces. Sí, 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 no es, es un negocio que tiene un abanico muy grande, yo te repito, en Córdoba no está explotado como corresponde, te lo dije el otro día, o sea, el sur tiene la pesca bien desarrollada, donde el turismo internacional es muy afluente y acá toda la parte del Paraná, la parte correntina sobre todo, la tiene muy clara en eso, hay ciudades enteras que vienen de la pesca, del turismo internacional y del desarrollo de la pesca. ¿Y qué tiene que pasar en el futuro para que Carlos Paz viva de eso? Para que Carlos Paz viva de algo así, y bueno, la política turística... Porque tiene potencial o no. Sí, 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 sí. Mientras los entes turísticos lo vean como una alternativa, porque hoy tenemos todo, tenemos donde alojar a la gente, tenemos para vender un servicio gastronómico, tenemos todo para dárselo. Pero bueno, falta no más que la decisión política a veces de esas cosas, y el apoyo. Es impresionante, y quizás soy reiterativo con la pregunta, lo que generan los sorteos, los concursos de pesca extraordinarios, gente que viene de diferentes puntos del país. Y en este último verano, si vos sumás la cantidad de gente que vino y que consumió a Villacar los Paz es mucha, gato, ¿no? Sí, te sorprende el número, por ahí, de lo que vos ves en un verano, acá en un concurso de pesca de carpa, los concursos que se hacen en el resto del país son 10 veces más grandes que esto. Por eso te digo que no se toma dimensión del desarrollo de este tipo de actividades. Goya, con el Festival de Surubí, en Paso de la Patria, con el del Dorado, toda la parte de la Argentina, que tiene festivales provinciales y nacionales. Eso mueve muchísima gente. Y bueno, eso está bueno que lo tengamos en cuenta. ¿Lo tiene el Pejerrey y la Carpa a los festivales ahí en otros lados? ¿O lo puede tener Carlos Paz? Junín lo hizo en el 2016, 2017, después tuvo un problema, Junín no saben bien qué pasó en la laguna, tuvo problemas de población de peces, entonces lo bajaron un poco, pero ese festival llegó a meter 600 embarcaciones con 3 personas por embarcación en un concurso. Casi igual que Goya. ¿Y soñás con que sea el lago San Roque y el espejo del agua? Sería algo fantástico. ¿Sí? Sí, sería. Aparte, el lago te da la pesca, la fauna y tícola que tiene el lago, te da para desarrollar un evento de esas características. Claro. Y aparte, atraería a un montón de gente, o sea, Carlos Paz vive del turismo y en el futuro, cuando pase todo esto, va a volver a venir la gente y a consumir Carlos Paz. Y bueno, el turismo es nuestra industria, creo que todos trabajamos en base a esto, en épocas de mucha afluencia turística, de verano tenemos mucha gente observando, visitándonos, no es la mejor época para la pesca quizás, el verano sobre todo para lo que es el pejerrey, que es lo que se busca en este lago, sí para la carpa por ejemplo, pero después de época de invierno lo podés desarrollar la actividad de la pesca del pejerrey. Bueno, esto, lo que estamos mostrando al aire, le explicamos a la gente de la radio y de redes sociales, es lo que ofrecés en Delfín Pesca, Avenida Uruguay 272. Sí, tratamos de, ahora nos hemos enfocado bastante en lo que es la parte pura y exclusivamente de la pesca en sí, y tratar sobre todo de asesorar, de que la gente vaya, se tome su tiempo, y pueda decirnos qué actividad quiere desarrollar, dónde va a ir, y bueno, para que se lleve algo que realmente le sirva para eso. ¿Caña, pesca, carnada, señuelos, ropa técnica, bolsa de dormir, y qué cosas más? ¿A sumar excursiones de pesca, bueno, cuando vuelva, la actividad en breve? Sí, algo siempre, vamos incorporando el tema camping, la ropa, que eso es algo que vamos a tratar de darle un poco más de empuje ahora, al tema de la ropa técnica sobre todo para la gente de la pesca, y bueno, y la pesca tiene lo que tiene, que esto te saca muchísima novedad permanente, es algo que es mes a mes, porque hay muchas marcas, mucho desarrollo internacional, y te están presentando permanentemente cosas nuevas. Entonces, hoy lamentablemente, la situación en la que estamos, y dónde nos encontramos, primero que por lo que ya siempre nos llegan tarde las cosas, pero hoy se hace más difícil eso. Pero bueno, con lo que hay, hay para poder desarrollarse bien. ¿Han bajado un poco las ventas, tema pandemia? Obviamente que sí, ¿no? Mira... Y te hago dos en uno, ¿qué es lo que más hoy consume la gente de Carlos Paz, y por ahí el turista que anda ambulando? Hoy, la carnada es algo fundamental para poder desarrollarse y de pescar. Después, bueno, lo que es los elementos de pesca básicos, eso es lo que más consumen, que es lo que más se pierde, digamos. Pero después está la persona que se va a iniciar en la actividad, y te pregunta, mira, tengo mi hijo, voy con mi nieto, quiero hacer un regalo, o sea, lo van buscando por ese lado. Entonces, bueno, tratamos de armar algo, un equipo para alguien que es principiante, y vas a pescar de costa. Otra cosa es, si tuviéramos abierta el tema de la pesca embarcada, que es totalmente distinto a lo que es la costa. Eso... Pasas el día con la gente ahí. Sí, aparte en eso, los equipos son distintos, se maneja de otra manera. Claro. Línea de contacto es la misma, 155-82054. Sí, señor. ¿Tenés el mismo teléfono? Viene ahí. ¿Carlos Pacens? Sí. ¿No por adopción? No, no, nacido. ¿Viene ahí? Nacido, nacido. Ha avanzado bastante, Carlos Pacens, obras y muchas cosas, ¿no? Sí. En general, edilicia, deportiva, cultural, social. Sí, sí, la verdad que... Cuando naciste vos, me imagino, no había tanto edificio. No, 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 para nada, para nada. Gato, ¿y expectativas comerciales, sueños a futuro? Contale un poco a la audiencia. La expectativa comercial es la de todo comerciante en este lugar. Es tratar de poder desarrollarnos de una manera clara, sin tener la presión permanente. Porque normalmente nos encontramos con altibajos, o sea, somos estacionales. Carlos Pacens tiene ese tema de que la villa se maneja de una manera, que llega la temporada de verano. Bueno, bueno, te da un respiro en la temporada de invierno. Después, la última parte del año siempre nos cuesta un poquito más. Entonces, año a año, yo he tratado de trabajar sobre eso, sobre tratar de llegar lo mejor posible parado al verano siguiente, en lo comercial. Hoy por hoy, la verdad que he tenido una incertidumbre, no sé en cómo vamos a quedar. Me pone mal. Tengo muchos amigos, muchos amigos dependientes del turismo, con el rubro de hoteles, gastronómicos, y la veo que la están pasando mal en serio y no sé a hoy cuál será el futuro de esto que es nuestra industria. O sea, si ellos no trabajan, nosotros, indefectiblemente, no lo vamos a poder conseguir tampoco. Los aumentos de cada producto, sabiendo que por ahí coticen dólares, crecen día a día, o sea, mantienen. El 95% de lo que tengo dentro del negocio está dolarizado. O sea, eso es una variable que no hay forma de esquivarle. Así que, bueno, vemos que la gente hace lo posible para comprar lo mejor que puede con lo que tiene. Y tratamos de que le llegue, tratamos de ofrecerle lo mejor que... O sea, a veces nos cuesta poder lograr que la gente lleve algo adecuado, pero bueno, hoy por hoy estar parado y el costo operativo que tenemos también es grande, entonces los números por ahí se te van de las manos. ¿Y se hace muy difícil tener un precio más o menos módico y accesible para el bolsillo de Carlos Pacense? ¿Se hace difícil eso, Gato? Yo creo que se hace difícil, hoy por hoy, estar con el negocio en pie. Hoy, fundamentalmente, el desafío es tener el negocio abierto para cualquiera de las personas que está acá en la villa. Porque nos encontramos que era una alegría enorme hace dos meses atrás que nos permitieron abrir los negocios. Y abriste el negocio y la realidad que te pega hoy es que lo que estás vendiendo es inviable. O sea, estás yendo para atrás. O sea, acá la rentabilidad del negocio pasa... Se divide en varias partes, de los dueños locales, las personas que estén trabajando, y después lo que te queda son los gastos importantes. Claro. Es la dura realidad. Sí. Bueno, se ve en Galería Acuario cuando fuiste el otro día. No, 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 tristísimo. Pero la verdad que me puse mal, porque me pone mal. O sea, no podés esto de estar, de ser empático. Si tenés un poco de empatía, le esquivo a pasar por el centro, porque me pone mal la situación. Sí, es la dura realidad. Dios quiera... Bueno, nosotros, gracias a Dios, seguimos casi normal con todos los productos radiales y televisivos, pero bueno, hay otros rubros que es la realidad. No pueden abrir. Gimnasios, bueno, en el aspecto deportivo, gimnasios, cancha de fútbol 5, algunos deportes y... Pero la realidad es que, más allá de la normalidad que tenés al poder desarrollarte, la realidad indica que tus auspiciantes son gente que hoy no están pudiendo ni cumplirte ni cumplir a nadie. Entonces, es una bola en que no estamos exentos. Estamos dentro del círculo. O sea, yo dentro de las 15 o 20 personas que trabajan en un hotel, hay uno o dos que les gusta pescar. Y esas dos personas van a mi negocio. Hoy no lo están haciendo. Y bueno, y sumá, y es un tema. Hay un par de casas de pesca más. ¿Te interesa la competencia o decís, el delfín pesca me va bien, está todo bien, no me interesa el resto? No, yo trabajo en función de lo mío. La oferta, trabajo en función de brindarle a la persona que viene algo que se lleve, algo que se lo lleve contento, que esté de acuerdo con lo que le estoy ofreciendo, que cuando vaya a realizar la actividad, como me pasa muchas veces, me llame y me agradezca por lo que le vendí o por cómo le dije que iba a pescar con eso. Y bueno, voy por ese lado. Es muy importante el tema de la atención. Es fundamental para tener un buen feeling y que después el cliente vuelva al delfín pesca. El tema está en asesorar. Simplemente eso. Saber lo que estás vendiendo. Pero para saber lo que estás vendiendo tenés que haberlo usado. O sea, no hay forma, no hay forma. Y cuando trabajás con cosas técnicas como son estas, porque voy a entrar al negocio y bueno, vas a decir, pero acá hay 80 cañas y no, y son todas distintas. Gato, ha sido un gusto, amigo. Cerrando la nota, ¿te sientes cómodo primero? Como siempre. ¿Sí? Como siempre. Bien ahí. Cerrando la nota, un consejo por ahí para el pescador de Carlos Paz, saludos para la familia y alguien más. Lo que quieras decir. No, yo, fundamental en este momento, el saludo grande por justamente el día que me toca venir al piso. Es para esos amigos, esos grandes amigos que tengo, ese grupo de grandes amigos que me dio la pesca, que son infinitos y no, la verdad, no quiero quedar mal con ninguno y no me voy a poner a nombrarlos a todos, pero es muy grande, pero es muy grande, gracias a Dios, esto me pudo, me brindó esto, la villa. Y por ahí, y esta es la gran satisfacción. Y la familia, bueno, como siempre, obviamente, que siempre está conmigo y el agradecimiento a ella también. Cuarto, querido, estuviste muy cerca del llanto, pero bueno, lo sobrepasaste en varios instantes de la nota, ¿no? Ya te digo, uno está como así, medio susceptible en estos tiempos, pero bueno, yo me gusta que me pasen estas cosas y me gusta emocionarme si tengo que abrazar a alguien y si me cae una lágrima, me gusta que me pase porque me hace dar cuenta que siento y eso está bueno. Bueno, Germán, un gusto y gracias por confiar en nosotros, como siempre, con toda la difusión del deporte y en este caso de la pesca porque pocos medios le dan difusión a lo que es la actividad. No, gracias a vos porque te abriste a esto y ojalá que podamos primero cumplir con el desafío de estar arriba de la lancha y seguir acompañándote. Así es, Gatos, un gusto, amigo. Gracias a vos. Germán Gatica, dueño de Delfin Pesca, charlando un poco de diferentes cuestiones de la pesca deportiva, pesca indiscriminada, excursiones, protocolos, medidas sanitarias y muchas cosas más. Nos vamos, gente, próximo día miércoles acá, como siempre, la cita obligada, canal 7 y 97.1, con todo el deporte. Chau, buena jornada para todos, feliz Día del Amigo para todos también. Chau.